Como casi siempre, porque siempre es imposible, vamos a comenzar con el himno internacional de la poesía en la voz de Virginia Naldomino. Acompañada por el coro de Los Ángeles Negros. Un aplauso para Los Ángeles Negros. Anda a meterte con Los Ángeles, son un montón. Son mayoría. Los aparatos. Vamos a cantar La Patria del Poeta, el himno internacional de la poesía. Voluptuosa, semilla que me plantó, y creceré, ya te echaré raíces, y tendré brotes que a su vez tendrán otros brotes. Decreto a la reseca meseta, castellana, la patria del poeta. Arrancaré perfumes de tus rocas, como de flores de la estación del sur. Y alguien dirá, antes de, los colores del poeta, vos será aquí. Yo recordaré haberse fijado los labios con mi nombre. Sobre el verde, aroma del limón, caballo de los astros, y yo, de luz, cobre, traslado por el oxígeno, y no gritan ni poesía, furgón del universo. Y que en este mago, yo, sea con la receta de manzanas, detenidas en el tiempo de fresco, dimensidad en el infinito sesgo del sol, entre las lejas del profundo maratrancitos y fresco. No ves que soy el que os saluda, desde más allá de las más altas cumbres, más allá de los oscuros cielos de Dios, desde la profunda galaxia de lo verde. Meteorica, espacio del arco iris, soy de un color que ya no tiene blanco, de la pequeña pureza inmaculada, del manto negro, de la muerte desolada, y los ojos sangrantes del rubí. Soy del celeste, cosmos y del sol, la conjunción marítima y alada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!